hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenido otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de que eeuu sigue ayudándonos con esto y es que eeuu tiene claro, tiene presente el compromiso de colaborar para que no haya destrucción de la economía aún a pesar de que maduro no hace más que decir que todo lo que pasa en venezuela es producto de las sanciones y ahora lo hace gustavo petro que repite como una lora cada rato que todo lo que pasa en el país es producto de las sanciones bueno hoy tenemos que hablar una poderosa realidad y es que hace días un juez tratando de ayudar a la situación económica que atraviesa CITGO autorizó para que CITGO empezara a vender acciones o empezara a negociar con los compradores de bonos y saliera de las deudas que tiene que fuera pagando que fuera abonando a esas deudas porque están acumulando muchos intereses y obviamente va a llegar un momento en que los intereses los van a rebasar y van a ser tantos pero tantísimos los intereses que se va a perder todo en vista de eso régimen de maduro ha reaccionado Jorge Rodríguez ha reaccionado Diosdado Cabello ha reaccionado Nicolás Maduro que no podía faltar ha reaccionado y todo el mundo está molestísimo por esta situación que se está viviendo que en el caso de CITGO está molesto el régimen y se espera de que la oposición haga un buen trabajo ahora qué pasa en vista de esto para evitar como en juicios anteriores varias empresas habían obtenido por sentencia liquidaciones preplanificadas por así decirlo si es que le puede llamar de esa manera a este tipo de que cuando se abran operativas puedan los demandantes tomar acciones directas y tomar parte de la empresa como garantía para resolver las deudas que tiene CITGO con estas personas resulta que en vista de esa licencia el tribunal fue inteligente y dijo ya va está bien estamos dando permiso para que CITGO pueda empezar a pagarle recuerde que el departamento de estado del tesoro tiene prohibido hacer negociaciones pago movimientos de dinero a menos que tengan una licencia especial con ciudadanos o empresas registradas en los estados unidos o que utilicen la plataforma norteamericana de transferencias etcétera etcétera en vista de eso como salió la aprobación el día de ayer sale otro movimiento estratégico de eeuu para evitar que las seis personas o las seis empresas a las que un juez les dio permiso para tomar acciones contra CITGO no pudieran actuar dice bueno todo mundo puede empezar a negociar pero estas seis empresas a las que se les dio permiso de tomar acciones directas que pueden acabar con la empresa petrolera estas no van a poder entrar dentro de esa jugada porque porque las otras personas a las que han sido llamadas a las que se les va a permitir trabajar son personas que no vienen con intenciones de desmantelar CITGO sino que bueno usted me debe a mí 20 mil dólares bueno págame los 20 mil dólares no tengo 20 mil bueno te voy a pagar 10 mil y el próximo mes te doy los otros 10 mil listo aquí está no ha pasado nada eso es lo que ellos quieren que las deudas menores las deudas que se puedan negociar con las ganancias de CITGO porque CITGO después de que se las quitaron al intestino siguió ganando ganó antes y ganó después de que estaba el intestino mientras estuvo el intestino fue pura pérdida fueron casi cuatro años en que CITGO no reportó pérdidas y bastó quitárselo al intestino a mediados de agosto para que en diciembre en agosto estaba en quiebra y de agosto a diciembre del 2022 empezó a arrojar ganancias de 3 millones de dólares en solo cuatro meses en ganancias netas bien entonces así ocurre señoras y señores cuando hay buena administración entonces que se espera bueno que todos los meses con las utilidades que hay bueno vamos a empezar a quitarnos ese montón de bonistas que están esperando su dinero parenle los intereses hasta el día pero chao pescado bueno te pagué hasta el último día fírmeme aquí y adiós si te vino mi acuerdo y entonces esa era la intención del juez que autorizó para que si no hiciera esto y al mismo tiempo el tribunal de apelaciones de Estados Unidos suspende temporalmente que seis empresas se unan a una subasta judicial en contra de CITGO filial del petróleo de Venezuela en Estados Unidos para cumplir sentencias con el objetivo de conseguir expropiación de los activos de acuerdo a la información reseñada por la agencia internacional de noticias Rebuters desde el mes de marzo los acreedores incluida una unidad de Oil Glass el Huntington Ingalls Industries la AC Wall One Investment el Koch Minerals y las empresas mineras Roussoro Mining o Gold Reserve han recibido derechos para apoderarse de acciones de la matriz de la refinería de la propiedad venezolana Sidgo PDB Holding las empresas habían ganado embargos condicionales en un caso federal en el que el juez aprobó un proceso para subastar todas las acciones a fin de pagar una sentencia de 970 millones que fueron ganadas por la minera Crystal X bien estas son las empresas que yo les estoy diciendo a ustedes que tienen licencia o tenían licencia para actuar exigiendo un juicio de expropiación de activos ellos ganaron el juicio y ahora lo que tendrían que hacer es obligar presionar a que Sidgo vendiera acciones vendiera maquinaria vendiera todo para empezar a cubrir los gastos sin embargo el juez les puso un alto y le dijo no señor no señor a nosotros no nos interesa de que ustedes obliguen a Sidgo a desintegrarse por lo tanto queda suspendido las intenciones de una subasta judicial de Sidgo con ustedes con toda la empresa que les he nombrado porque con la suma de todo esto se acaba la empresa pagándole a Oiglass pagándole a Huntington Ingalls Industries pagándole a ACL One Investments pagándole a Koch Minerals pagándole a Rusoro pagándole a Rusoro Main perdón a Gold Reserve y entre esos a Crystal X de verdad nos quedamos sin capital le quedamos debiendo todavía se da todo se agarran entre todos ellos entre estos sin pagarle a los otros escuche sin pagarle a los otros solamente pagándole a estos siete que les acabo de mencionar se acabó la platica y seguimos endeudados ¿cómo les parece? así 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 es que se gobierna la espada de Bolívar por la América Latina ¿vale? eso es lo que decía Chávez ¿no? así es que se gobierna esta deuda la dejó Chávez una parte y la otra parte la dejó Guaidó lindo lindo hemos salido de Guatemala para Guatepeor durante una entrevista concedida a Blue Radio el también diputado de la Asamblea Nacional electa del 2015 señaló que continúa protegida en los Estados Unidos que sigue siendo los venezolanos cuando se refiere al diputado me refiero a Juan Guizó el personaje que también ayuda a destruir la empresa petrolera en Estados Unidos en Sidgo dijo hace parte de la propaganda y de la justificación de Maduro atacar constantemente a la oposición y en este caso a mí se ha dedicado a vender y a dilapidar los activos de los venezolanos en los últimos años aseveró Guaidó quien en la actualidad se encuentra precisamente en ese país norteamericano Nicolás Maduro reiteró este lunes 8 de mayo su rechazo a todo acuerdo que hagan con los acreedores de Sidgo bajo la licencia 42 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros o FAC por sus siglas en inglés del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos batalla tremenda para recuperar los bienes que se le han robado a Venezuela en el mundo hemos sido testigos que en los últimos días han habido hechos aberrantes no puedo calificarlos de otra manera contra la soberanía nacional contra la soberanía económica y petrolera dijo en una locución transmitida por venezolana de televisión los hechos para apropiarse y robarnos la empresa Sidgo en los Estados Unidos sencillamente son aberrantes todos los venezolanos tenemos que unirnos en una sola fuerza para decirle al gobierno de los Estados Unidos basta ya de saqueos Sidgo es Venezuela Sidgo le pertenece a Venezuela al pueblo de Venezuela y a su dueño nominal el dueño de sus acciones es Petróleos de Venezuela dijo Nicolás Maduro Moros ya en días pasado Venezuela PDVSA a través de un comunicado PDVSA Venezuela señaló que cualquiera de los acuerdos pactados al respecto no serían reconocidos por el régimen de Nicolás Maduro Moros alias el Bobo de Cúcuta el departamento del tesoro estadounidense anunció este lunes primero de mayo que no tomarán medidas coercitivas para bloquear la subasta y un acuerdo negociado sobre las acciones de PDV Holden empresa tenedora de Sidgo en un comunicado el tesoro precisó que no tomará medidas contra ninguna persona o entidad por participar facilitar o cumplir los pasos preliminares establecidos por un tribunal de Delaware Estados Unidos para la venta de las acciones o por tomar parte en las transacciones necesarias para dicho fin el juez de Delaware Leonard Stark autorizó en enero del 2021 que se procediera directamente a la venta de las acciones de Sidgo para poder indemnizar a la minera canadiense Cristalex por la nacionalización o expropiación que le hizo hace más de una década el mismísimo Sambo de Sabaneta hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá Hugo Chávez Frías el comandante mortadelo de un yacimiento de oro operado por dicha minera en Venezuela el pronunciamiento de PDVSA también ocurre después de que los Estados Unidos autorizó a la asamblea del 2015 controlada por la oposición y su directiva a celebrar acuerdos para el pago de las deudas de la empresa bien ahí está señoras y señores esto es lo que está pasando en Venezuela esto es lo que está pasando en las noticias de hoy porque Estados Unidos nos sigue dando la mano nos sigue protegiendo sigue colaborando con el venezolano y nosotros se lo agradecemos los que entendemos esto estamos agradecidos a pesar de que estas decisiones no vienen de la casa blanca no ojo son decisiones que toman los jueces que consideran propio hacer esto porque Estados Unidos tiene fuerza tiene voz tiene respeto y quiere hacerse respetar ante las circunstancias bueno están dando un paso en pro de defender a Venezuela para que no nos quedemos totalmente en la ruina esta es la información que les quería traer el día de hoy dime que piensas como siempre un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes los quiero mucho no olvides visitar autodidactasmillonarios.com bendiciones hasta la próxima